El debate de si Luis Abinader está llevando a cabo esta cruzada en el tema migratorio por un asunto estrictamente electorero, para mí es superficial y no aporta absolutamente nada. Porque lo que estoy viendo es que recientemente el presidente dio en la diana, cuando planteó el tema de biometrizar, y disculpen el neologismo, decía Borges que todas las palabras en un momento dado eran neologismos. Pero bueno, entonces biometrizar a la gente que va, o a los haitianos que vienen de su frontera a comprar acá. Y el hecho de que, como reveló el presidente, el hecho de que los haitianos se rehúsen a comprar, porque a su vez se rehúsan a ser biometrizados, revela de que ellos están conscientes de la ventaja que representa para ellos el hecho de que en República Dominicana no se sepa absolutamente nada sobre ellos. ¿Cómo es posible que en medio de una civilización occidental tan avanzada, exista un país que se niegue a que se identifique a cada uno de sus individuos? Bueno, pues en la práctica, ¿qué es lo que garantiza eso? Yo les voy a decir, en la práctica eso garantiza que cualquier vecino puede venir a República Dominicana y hacer lo que le dé su bendita gana contra el país y contra usted, e irse por ahí como que no ha hecho absolutamente nada, sin cargo de conciencia ni preocupado, porque la víctima no sabe ni siquiera cómo se llama esa persona. Que los vecinos se nieguen a ser biometrizados, lo cual daría al traste con una identificación de cada uno, es una prueba irrefutable y palpable de que ellos quieren no solo seguir en el desorden y el caos, sino usar ese caos y ese desorden en nuestras contras. ¿Por qué no se ha descubierto? ¿Por qué no se ha atrapado al vecino que le arrebató la vida al tío de Soto Jiménez? ¿Por qué es tan difícil para nosotros dar con los vecinos que de cuando en vez o a cada rato le entran a machetazos a un dominicano? Porque no sabemos su nombre. Son fantasmas. Que Luis Abinader exija que se biometrice a todo aquel que entre a comprar, es un gran paso. Y de hecho, es un gran paso que deja muy mal parados a Danilo Medina y a Leonel Fernández y al mismo Hipólito. ¿Por qué? Porque biometrizar a toda esa gente era tan fácil como simplemente pedirle a una empresa israelí, ven acá, ¿cuántos son? ¿100 millones? Miren, lo que sea, pueden cobrar a Edwin mil millones de dólares. Porque aquí, usted y yo sabemos que se ha tirado cuarto para arriba en pendejadas. Si viene una empresa israelí, digo, israelí porque todos saben que, o asumimos, que son las más avanzadas del mundo en eso. Si viene una empresa israelí y garantiza la instalación de un sistema biométrico en la frontera, paguen lo cuarto que pida. Para que se acabe el relajo de que esa gente sepa que puede entrar aquí y que al no tener nombre, pueden hacer lo que sea. Para que se acabe ese bendito relajo por no decir otra cosa. Ese tema, claro, pero claro que no se quieren biometrizar. ¿Por qué quieren seguir contando con esa ventaja? La ventaja, que para ser justo, no es que ellos entren con sed de ¡BAM! Pero esa ventaja puede ser usada para hacer un negocio. Yo no te quiero pagar. Y como tú no sabes quién soy yo, tú no vas a poder cobrar. O sea que es en todos los aspectos que ellos tienen ventaja al no saberse quiénes son. O sea, este es el día que los dominicanos no están conscientes de la desgracia con la que están bregando de aquel lado. Así de simple. Yo no sé quién es. Eso a mí me parece demagogia. Pero te guste o no te guste. Pero te guste o no te guste. Demagogia que mía. No, no, de Luis Abinader. Me parece demagogia de él. Pero te guste o no te guste es otro estandarte de la reelección de Luis Abinader. Ese tema, como también lo fue lo que anunció de que va a acabar con la mano de obra extranjera. Que tiene cierto límite para poder acabar con esa mano. Los días contados. Los días contados. ¿A quién se lo estaba diciendo? Pues obviamente se lo estaba diciendo a los haitianos. Porque nunca se refirió precisamente al haitiano, sino mano de obra extranjera. Y se lo dijo a los constructores en la feria de un evento de acoporio. Lo que te quiero decir es que nunca utilizó haitianos. Siempre utilizó la mano de obra extranjera. Pero sabemos que iba a ellos. Entonces ya son dos estandartes más que conforme se va acercando la campaña electoral, Luis Abinader está así, mira. Porque yo se los dije desde el principio. Esto de lo que está sucediendo con el tema haitiano es el principal estandarte de Luis Abinader para poder reelegirse. Si lo del cierre de la frontera le iba a causar 100 mil votos más, lo de acabar con la mano de obra extranjera son 200 mil votos más. Porque eso es lo que quiere la gente también. Ahora, tener ese control a través de ese procedimiento de identificar a los haitianos otros 50 mil votos más que va ahí. Por eso Luis Abinader va a ganar en primera vuelta fácilmente. Bueno, pero bueno, yo lo digo de una forma como estúpida, porque si se quieren garantizar un apartheid de verdad, hagan como Israel. Israel planificó bien su vaina, su mano de obra no depende de lo árabe, por consiguiente, de los palestinos. A lo sumo estamos como los sudafricanos, que sí esos blancos necesitaban de la mano de obra de la mayoría negra de la población y tuvo entonces que, digamos, abolir el apartheid. O sea, que ni siquiera así en República Dominicana se puede gobernar con inteligencia, ni siquiera usando los preceptos en el peor sentido de Maquiavelo. Me honra que nos compares como etnia con los israelíes. No, no, te explico. Pero para mal. 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 O lo que sea. Y lo estoy diciendo por el algoritmo. No me han entendido. Sí, te entiendo. Pero si el algoritmo también privilegia a lo parado de Israel, bueno, que nos coge Israel también. El tema es que el diálogo fuerte no quiere saber de Israel. Vamos. El tema es, señores, que Daneudi es un tíguere, porque Daneudi agarra y quiere dejar, pan, anular totalmente el tema del cierre de la frontera como que algo que no tiene, que ya no tiene sentido. Si todo esto disparate que estamos viendo a nivel migratorio, la reacción muchas veces, claro, desproporcionada, estúpida del gobierno haitiano o de lo que queda del gobierno haitiano, que realmente sabemos que el gobernante de facto es el señor, ¿cómo se llama? Barbecue. 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 Pues esas vainas la ha provocado Luis Abinader con el cierre de la frontera, empezando de atrás para adelante. Esto de lo biométrico es un, eso es puro, puro disparate. Pero lo que a mí más me llama la atención de esas declaraciones del presidente Luis Abinader es como él dice con esa arrogancia. Ah, ellos no encuentran, ellos quieren vender a otros países, comprar a otros países que lo hagan. Sacrificando a los productores y a los productores dominicanos que tienen ese comercio con Haití. A la gente, a la gente que está fuera de su élite. No es ese grupo poderoso de Santiago que lo sustenta él por una parte. No son sus amigos que están bien cerca de Palacio. No, 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 no. Son la gente que tiene menos. El que menos tiene es el que está jodido ante este cierre estúpido que ha tenido. ¿Y de verdad tú crees que es un ventorrillo lo que venden ahí en la frontera? De la frontera con Haití. Es lamentable que un presidente siga empecinado por, como dice el charro bachatero, conseguir votos, ganar en primera vuelta, gobernar y hacer un desastre económico. Pero óyeme, ya están los empresarios fronterizos. Óyeme, ellos no saben ya qué hacer. Están desesperados, están cansados. Yo tengo información de Fernando Capellán. Fernando Capellán está dado al diablo. Abinale tiene que pasar de la mano. Vamos. Sirees, señores. Esta propuesta del presidente, la voy a llamar propuesta porque a pesar de ser el presidente, el hecho de que no lo esté implementando, ya me dice a mí que es una propuesta porque el poder él lo tiene. De biometrizar a los que entren por la frontera para el mercado binacional. Por demás, me parece ridículo porque si él quisiera biometrizar, debería empezar por los que son capturados por migración y son deportados. Aquí hay cientos, si no es que miles de haitianos ilegales que son retenidos por migración. Y si él comenzara a biometrizar eso, cuando ellos regresen, pues ya tendríamos el inicio de la base de datos. Entonces eso es, no solamente... Cuando regresen por donde. Cuando regresen por donde quieran, que regresen porque a los que sacan del país están al otro día aquí de nuevo. Sí, pero... Entonces sea cual sea el lugar por donde vuelven, cuando vuelven ya tendremos un registro de ellos. Ok, un registro. Entonces sí, podemos comenzar a contar por lo menos quiénes son los que entran y salen ilegalmente. Si él en verdad quisiera hacer un registro, ya tiene la mejor herramienta que son esa brigada de la camiona de migración que le recogen más de mil ilegales todos los días y que ellos podrían irlo biometrizando. Entonces uno no tiene que esperar a que voluntariamente quienes quieran entrar al mercado binacional quieran pasar frente a una cámara para esos fines. Yo soy intolerante realmente con las personas que quieren tomarme el pelo y verme la cara de estúpido. El presidente de la república dice, ah, seguramente ellos están cómodos por la biometrización. Lo que dice Edwin, él obvió, él le ha hecho todos los disparates que ha hecho. Que cerró la frontera. No, pero es un disparate, güey. Eso no. No, cuando dice disparate, él dice... No, no, que eso no es causa para que los haitianos estén molestos. No, no, que eso es disparate. Que eso no es causa para que los haitianos estén molestos. O sea, no te entiendes, ¿no? Es esto. Los que por ellos están molestos es por esto. Y por eso no quieren entrar. Es decir, yo lo voy a decir una cosa. Entonces, ¿quién está molesto? Los haitianos que no quieren venir a entrar. Pero es que los haitianos no han... Esos comerciantes no han entrado aquí porque el gobierno, lo que queda de gobierno o lo que sea que hay en Haití, tiene su frontera cerrada. No es el haitiano comerciante que tiene la potestad de cerrar la frontera y decir, no, no, vamos para allá. Es que el gobierno de Haití, Ariel Henry, tiene la frontera cerrada. Entonces, Ariel Henry, el que tiene el problema con la biometrización, es el gobierno haitiano. Entonces, usted debió ser más específico. Ah, no, el gobierno debe estar incómodo por la... Entonces, estamos en un conflicto de Estado. Todavía sigue agregando leña al fuego con un comentario por no reconocer su culpa y su torpeza. Ah, no, deben estar incómodos por la biometrización. Por eso no quieren entrar. Amigo, ellos quieren entrar, pero es el gobierno haitiano que tiene la frontera cerrada, su puerta cerrada. Entonces, el gobierno haitiano que tiene problemas con la biometrización. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes otro error que está cometiendo Luis Abinader? ¿Por qué no menciono, por ejemplo, a la directora departamental del Ministerio de Comercio e Industria del Nordeste, que es ahí? Leslie Tellén. Esa fue la que dio la orden departamental. O sea, es el gobierno. ¿El gobierno? El gobierno que cierra la frontera y la abre. Bueno, uno no puede caer en este swing que hace el presidente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Está muy mal. Entonces, Ariel Henry no quiere que los ciudadanos haitianos que entren aquí sean registrados. No, no lo quiere. Cuando viene a ver, está involucrado en las pandillas que vienen a hacer desorden aquí también. Es lo que yo pienso. Las pandillas, por si usted no lo sabe, y con esto cerramos, las pandillas, las bandas en Haití dan dinero a los políticos para sus campañas y cuando estos políticos llegan al poder, llegan comprometidos con esas bandas para que tengan conciencia de qué tan bizarro es Haití. Ok, aquí usted critica que un empresario le dé dinero a un político y que luego ese político, cuando llega al poder, tenga que servírsela en bandeja de plata a ese empresario. Perfecto, eso es criticable. Pero en Haití estamos hablando de bandas, de bandas que afectan la tranquilidad a un punto de que la gente no puede salir a la calle. Bueno, esas bandas le dan dinero, ¿de dónde? De los secuestros. En Haití, las... Otro dato para que vayan cogiendo. En Haití, las empresas que operan tienen seguros antisecuestros. Los ejecutivos de esas empresas tienen seguros antisecuestros. Entonces, con ese dinero que pagan esos seguros, es que las bandas le dan dinero a los políticos para que hagan su campaña. Toda una locura. ¿En cuánto que sale el grupo Wagner? Nos vamos. Quinta pata. Volvemos en el próximo.